¡Cumbia! ¡Conda y Goku! ¡Y conquistando corazones! ¡El tremendo Kikis! ¡Conda y Goku! Hola, espero te encuentres bien Solo quiero decirte algo ¿Recuerdas cuando me pediste que nos casáramos? Te pusiste de rodillas Y le dijiste que querías estar conmigo el resto de tu vida ¿Cómo olvidar cuando por primera vez le dijiste que me amabas? Aquel lugar de nuestro primer beso Todo eso quedó en el pasado Ahora solo me quedan tus recuerdos Y goza Ángel Flores El infamoso Tuso Y los infamosos del barrio ¡Conda y Goku! ¡Conda y Goku! ¡Conda y Goku! ¡Conda y Goku! Sonido Tanto Sonido Tanto Chor Niño Niño Leiva Y todos Y todos los peligrosos de la cumbia ¡Conda y Goku! 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 ¡Conda y God! Y su gallito Mix Hasta el ToCE Poca, Puebla Y en Los Angeles, California ¡Conda y Goku! Gracias por ver el video